Presidente, Petro, amigo, el pueblo está contigo, Petro, amigo, el pueblo está contigo, Petro, amigo, el pueblo está contigo. Petro, amigo, el pueblo está contigo, Petro, amigo, el pueblo está contigo. Petro, presidente, se vive, se siente, Petro, presidente, se vive, se siente, Petro, presidente. ¡Pedro, amigo, el pueblo está contigo! 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 ¡Se vive! ¡Se siente! ¡Petro, presidente! ¡Se vive! ¡Se siente! ¡Petro, presidente!